Hola, te voy a explicar cómo tocar rock and roll con acordes de quinta. Lo primero que tenemos que aprender es la postura del acorde de quinta. Por ejemplo, nos vamos a basar en La y vamos a usar dos dedos en principio. Dedo índice en la sexta cuerda, quinto traste, y dedo anular en la quinta cuerda, séptimo traste. Y solo tocamos las cuerdas que presionamos. En el caso del Re es la misma postura, pero bajamos toda una cuerda. O sea, quinta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, séptimo traste. Y en el caso del Mi, la misma que Red, pero adelantamos dos trastes. Lo más importante para que suene como un rock and roll es meter la séptima, la variación. Para eso vamos a poner en la misma cuerda que tenemos el dedo anular, dos trastes más hacia adelante. El dedo índice como una variación. Vamos a hacer rasgos de apares y en el cuarto golpe vamos a meter la variación en la séptima. Acá tengo anotada abajo la progresión de acordes para que la puedas seguir. ¡Gracias!